Mañana se dará inicio al juicio más grande por delitos de lesa humanidad donde se juzgarán a 20 ex miembros de la fuerza de seguridad y cuyas víctimas ascienden a 270. Se concentraron los casos del operativo independencia acontecido entre febrero de 1975 y marzo de 1976. La mega causa concentra denuncias por delitos de violación de domicilio, privaciones ilegítimas de la libertad, torturas, abusos sexuales y homicidios. Recordemos que el 5 de febrero de 1975 la presidenta Estela Martínez de Perón firmó el decreto que ordenó al ejército iniciar el operativo independencia, un proceso sistemático de desaparición y exterminio en medio de un gobierno democrático. El titular de la oficina local de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, Pablo Camuña, sostuvo que el proceso será complejo y podría demorar hasta un año. El décimo segundo juicio por delitos de lesa humanidad acá en la provincia de Tucumán El juicio comienza mañana a las 9, va a haber audiencias dos veces por semana, como ya acordó el tribunal, jueves y viernes, y va a tener una duración que se calcula aproximadamente de un año. La particularidad es que se reunieron en su momento, en el año 2004 y 2005, todas las causas cuyas víctimas habían sufrido los delitos con anterioridad al golpe de estado el 24 de marzo del 76. Nosotros lo que tenemos son 270 casos de personas que fueron secuestradas, en el 80% fueron secuestradas de sus domicilios familiares, públicos, conocidos, fueron trasladadas a centros clandestinos de detención, fueron sometidas a tortura, algunas de las cuales han sobrevivido, prácticamente la mitad de las víctimas han sobrevivido, y otras han sido ejecutadas extrajudicialmente. El juicio comienza a la mitad de las víctimas han sobrevivido,